El café es conocido como un acompañante, ¿cierto? El café como tal es un acompañante de todas las personas del mundo, para las mañanas, la tarde, el almuerzo, incluso a veces para dormir, bueno. Entonces lo que hacemos, el café, lo que hacemos es dar felicidad a la gente, o para compartir con los amigos, para hablar, ¿vamos a tomar un café? Ok, vamos a tomar un café. Entonces es como un, el medio es algo que está en la mitad de dos personas, es algo que está en la mitad de una reunión, de unos amigos. En un lugar aquí que es complicado, sabemos que el terreno o la tierra es muy salitrosa, y entonces aporta de alguna manera un buen impacto, y de alguna manera las personas se llevan algo positivo de este lugar y regresan otra vez, ¿no? Entonces es una forma de volver a conectar con las personas otra vez. Se ve el impacto que dicen, es posible hacerlo, ¿no? Y poco a poco se van sumando, que es la idea, ¿no? Que se vayan sumando personas que sean conscientes que podemos hacerlo. Sabe la tierra que genera comunidad, creo que no hay mejor manera de poder crear felicidad ciudadana a través de la posibilidad de juntarnos, de generar lazos de solidaridad. Los mercados hoy en día generan eso, acercan a la gente, acercan al productor con el consumidor, pero no solo eso, acercan a los vecinos, acercan a la comunidad. La posibilidad de generar esos lazos es lo que yo creo, y la posibilidad de darle fuente de empleo a la gente, la posibilidad de gente que está sola poder acercarse al mercado y compartir, la posibilidad de poder encontrar un lugar como una especie de refugio, un lugar donde identificarse, generar un espacio de pertenencia. Sabernos que no estamos solos, que tenemos colegas, que tenemos gente con la que podemos empatizar, solidarizarnos, fraternizar y poder trabajar codo a codo juntos en pos de algo, me parece que eso produce felicidad. Esa sensación de que no estamos solos, y eso me parece que siempre es como una caricia al alma y al cuerpo y bueno, y termina produciendo una sensación de bienestar, ¿no? Este proyecto, a todas luces, evidentemente contribuye a levantar el estado de ánimo de las personas, porque no es lo mismo estar viviendo en un barrio que está todo gris, que vivir en un barrio con arte, de buen nivel, de buena calidad, no es algo regalado, sino que es una felicidad ganada. ¿Por qué? Porque después los vecinos, después de ver estas obras, comienzan a cuidar más su barrio, ya se hacen más partícipes, más activos en el cuidado de su barrio, de su vida, y más orgullosos. En estos proyectos la gente siempre termina riéndose, alegre, todos conversando, gente que a veces no se conocía, terminan conversando, los vecinos, y evidentemente la gente se pone súper contenta, porque se le está motivando y mostrando otra realidad, porque la realidad es para cambiarla.